El libro de los hechos Nos dice bellamente el libro de los hechos de los apóstoles Señor, abre nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu Hijo Sí, es esta palabra del libro de los hechos la que hoy nos quiere iluminar Porque en efecto queremos aceptar las palabras del Señor Del Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos 1 a 16 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece a un propietario Que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña Después de arreglar con ellos en un denario por jornada Los mandó a la villa Salió otra vez a media mañana Vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo Y les dijo Vayan también ustedes a mi viña Y les pagaré lo debido Ellos fueron Salió de nuevo hacia el mediodía Y a media tarde E hizo lo mismo Salió al caer la tarde Y encontró A otros parados Y les dijo ¿Cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron Nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan también ustedes a mi viña Cuando oscureció El dueño dijo al capataz Llama a los jornaleros Y págales el jornal Empezando por los últimos Y acabando por los primeros Vinieron los del atardecer Y recibieron un denario cada uno Cuando llegaron los primeros Pensaban que recibirían más Pero ellos también recibieron Un denario cada uno Al recibirlo Se pusieron A protestar Contra el amo Estos últimos Han trabajado Solo una hora Y los has tratado Igual que a nosotros Que hemos aguantado El peso del día Y el bochorno Él replicó a uno de ellos Amigo No te hago ninguna injusticia No nos ajustamos En un denario Toma lo tuyo Y vete Quiero darle a este último Igual que a ti Es que no tengo libertad Para hacer lo que quiera En mis asuntos O vas a tener tu envidia Porque yo soy bueno Así Los últimos serán primeros Y los primeros últimos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Señor Jesús Creo que hay varios aspectos Que vale la pena tener En este bello evangelio Y es Hay trabajo Si Hay trabajo En la viña del Señor Hay trabajo Y hay trabajo Para todos Por eso tú ves Que dice el evangelio Que sale por la mañana Al mediodía Por el atardecer Y aún más tarde Y todavía anota Encuentra a unos Que están en el parque Como en muchos De nuestros parques Para dos sin hacer nada Pero por qué Porque nadie los ha contratado Y el amo Los contrata Vengan a trabajar A mi viña Es el primer aspecto Que debemos tener en cuenta Tú y yo Somos Los trabajadores De la viña del Señor Sí Porque hay que trabajar Hay que recoger Hay grano para escoger Y se necesita mucho Quien pueda hacerlo Por lo tanto En la iglesia En el reino de Dios No hay desempleados Todos tenemos siempre Algo que hacer Todos tenemos siempre Cosas Que llevar adelante Alguien ha dicho que Aunque uno ya esté viejo En la iglesia Puede hacer algo En bien de otra persona Siempre tendrá trabajo Hasta el último suspiro De su vida Por lo tanto Hay trabajo Hay empleo Sí Pero fíjate En otro detalle Que ese es encantador Y es que el amo Quiere dar El mismo denario La misma paga A todos A los que llegaron primero Y a los que llegaron últimos Pero por qué Porque se decidieron Y porque aceptaron Trabajar en la viña Del Señor Por eso Así Como Juan Evangelista Junto a la cruz Se salvó Y llevaba Y llevaba tiempo Con Jesús El ladrón De la derecha Se salvó Siendo así Que solo Los últimos minutos Se atrevió A decirle a Jesús Que quería estar En su reino Llévame a tu paraíso Hoy Tú y yo Entonces Primero A trabajar En la viña del Señor Algo podemos Y debemos hacer En segundo lugar Es bueno Que tengamos en cuenta También Como No importa La paga La paga es igual Es el reino de Dios Es la paz del corazón Es la salvación Y por eso Entonces Maravillémonos Sí De la Generosidad divina Hay que maravillarse De la generosidad divina Que a todos nosotros Nos da El reino de Dios Que solo espera Nuestro sí Nuestra decisión Nuestras ganas De trabajar En su reino Conociendo Su palabra Y dándola A los demás Hermanos Nuestros Nos bendiga El Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén